¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No, fue una decisión media rápida, porque bueno, nos enteramos de la noticia de Omar que había dejado el cargo y bueno, después Fabián me contactó si podía acercarme para charlar más que nada y bueno, surgió la posibilidad de hacerme cargo. Entonces bueno, a disposición del club dije que sí. Así que bueno, ahora más que nada vamos a empezar a trabajar en base a lo que queda del campeonato, que recién arranca, eso es lo bueno. Tienen tres torneos este año ya para afrontar, pasó la primera fecha, ahora se viene un rival difícil, Rincón de visitante, ¿cómo ves al equipo? ¿Siendo este igual tu primer entrenamiento? No, ahí nos avisaron que Rincón pidió posterior a la fecha, así que este domingo vamos a trabajar, nos va a dar dos semanas de trabajo con todo el grupo, porque como tienen la potestad o la suerte de ascender, le dieron prioridad para poder ordenarse con el tema del calendario de pretemporada y la argentina. Entonces bueno, a nosotros también nos viene bien, porque nos da dos semanas de trabajo para llegar bien a Patagonia. ¿Cómo fue, con qué sensaciones tuviste cuando te dijo Fabián de acercarte al club, de volver a tomar el cargo de técnico? No, a ver, fue una sorpresa más que nada, porque yo no estaba al ligado del club directamente, pero por ahí que estudié, por ahí que me recibí, por ahí que me preparé, porque estaba esperando la oportunidad. La tuve en su momento, no fue como yo esperaba, pero bueno, en algún momento dije que iba a volver a tomar la actividad. ¿Cuáles son los objetivos que tenés para este año en Alianza? No, lo primordial, a ver, Alianza tiene que pelear los campeonatos, eso, partiendo de la base, tenemos que hacernos fuerte de local y después empezar a coordinar los partidos de visitante para poder tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, que el torneo es corto, pero el que sumamos puntos tiene la posibilidad de llegar a la última chance. Bueno, Alianza tuvo también un año complicado el año pasado con el tema del descenso, ¿van a hablar también con la gente que está a cargo de reserva para trabajar en conjunto? Es que ya eso va a ir a la dirección técnica, va a coordinar directamente de arriba, es solamente una sola línea y hay que cuidar el promedio, porque suma quinta, sexta, reserva y mera. A ver, no podemos descuidar eso, porque después a fin de año, a mitad del torneo, estamos complicados. A ver, la prioridad de los chicos es que los chicos es de etapa de formación, pero con la disposición de la liga tienen que sumar puntos y eso es lo que nos va a ayudar al promedio. Buenísimo, Pato, bueno, éxitos y nada, a lo mejor para esta nueva etapa en el Club Alianza. Bueno, muchas gracias, esperemos que la gente dentro de poco se empiece a sumar, que vea que los chicos tienen ganas y que estos Alianzas de a poco lo vamos a sacar ante todos, pero solo no podemos. Buenísimo, Pato, muchas gracias. Gracias.